Luego de la pretemporada marplatense, los dirigidos por Ricardo Cielinski realizaron un arduo entrenamiento en Ezeiza que incluyó trabajos físicos y de pelota parada. Los arqueros y refuerzos se sometieron a trabajos diferenciados y hasta se disputó un partido entre volantes y defensores. Esta es la manera de trabajar para Cielinski, quien aseguró que el plantel integrado por los nuevos jugadores se preparan para vivir esta etapa de primera. El día a día de nosotros es bastante duro, así que bueno, con muchas ganas y con mucho trabajo para lo que viene. Muy buen grupo, con muchas ganas, así que estamos muy esperanzados en este nuevo proceso. Federico Bismara, uno de los puntos fuertes del funebrero, manifestó que los entrenamientos de primera división son más intensos y que está motivado con la conformación del equipo. Se trabaja un poco más, por ahí, ahora que se estiró el campeonato, también tenemos más para trabajar y bueno, y la verdad es que fue una pretemporada, bueno, estamos haciendo una pretemporada bastante dura. Incorporaron dos chicos nuevos, más los que habían ido a la pretemporada y de a poco nos vamos conociendo y bueno, vamos conociendo a los que vienen y los que ya estaban, se van adaptando a ellos también.